Cuando ya nos vemos juntos Y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hable mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuente mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablaré de mis inquietudes De mis penas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás Con todos los sufrimientos Tuvimos buenos momentos Cuando el amor Era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso Pero a pesar de eso todo No les hable más de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amado Cuanto te amé No les cuente mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablaré de mis inquietudes De mis penas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero a pesar de eso nomás Pero a pesar de eso nomás